Efectivamente hemos realizado diferentes actividades en conjunto con la Alcaldía Municipal, Secretaría de Gobierno, con el fin de verificar diferentes hoteles que tenemos en el municipio. Hemos verificado que tengan la documentación respectiva como le exige la norma. Igualmente pues hemos realizado diferentes campañas con el GAULA, con el fin de prevenir hechos como la extorsión. Bueno, anteriormente pues hace como un mes y medio cerramos uno por unos documentos que son prácticamente, primero gratis, como es la visita de la Secretaría de Salud que más de uno pues desconoce y entonces por esta situación pues se le hace el respectivo cierre. Debemos informarle a todos los prestadores turísticos que deben cumplir con toda la normatividad para así dar un buen servicio a nuestros turistas nacionales y extranjeros que nos visitan. ¿Los hoteles en Ipiales están constantemente supervisados por la Policía Nacional? Sí, efectivamente se realizan diferentes actividades de prevención, de control. Visitamos a todos estos prestadores con el fin de contrarrestar cualquier irregularidad y sobre todo para que haya una buena atención a nuestros turistas. El trabajo con el GAULA de la Policía, ¿qué se está haciendo en conjunto en la situación de turismo? Sí, vamos, los visitamos con el GAULA, le damos una charla de sensibilización, en el hecho cuando cualquier persona desconocida, cuando la llame, cuando tenga toda la información de ellos, no se alteren, no den ninguna información a ellos, tienen que inmediatamente acudir a la línea del GAULA y posteriormente, pues, cuando los llama a estas personas, pues, no tengan miedo, ¿sí? Cuelguen, llamen a la línea del GAULA o a la Policía Nacional para posteriormente nosotros darle cómo poder direccionar esas llamadas, ¿sí? Policía está atento a los sitios importantes de visita de turistas, llamemos Santuario de las Lajas, parques importantes, ¿cómo están haciendo el trabajo ustedes con Policía de Turismo? Sí, hemos realizado diferentes actividades en el Santuario de las Lajas, sobre todo los fines de semana que tenemos la visita de muchos turistas, tanto nacional y extranjero. Vamos, le hacemos una guianza también, le damos recomendaciones de seguridad y mostramos los sitios emblemáticos, turísticos, que tiene nuestro municipio de Ipiales y sus alrededores. En el caso de los turistas, si tienen alguna dificultad, ¿a dónde deben llamar? ¿Cómo hacen para comunicarse a Policía Nacional? Sí, cuando tenemos turistas de diferentes nacionalidades, le damos a conocer los diferentes números de la Policía Nacional, si tiene cualquier problema, eventualidad, durante su permanencia, para que se comunique y posteriormente nosotros darle unas buenas recomendaciones y sobre todo, pues, prestandole seguridad a todas las personas que nos visitan. Gracias.